Paola comenzó su carrera en el año 1993 en la telenovela Los parientes pobres de la productora, Carla Estrada para Televisa, al lado de Lucero Ogaza y Ernesto La Guardia. También participó en el programa infantil TVO. En el año 1996, participó en la telenovela Para toda la vida de la productora Lucero Suárez para Televisa en coproducción con el canal chileno Megavision, interpretando a Estela Valdemoros. Fue protagonizada por Ofelia Medina y Ezequiel Lavanderos. También fue rostro del canal latinoamericano Fox Kids entre el 1996 a 1999 haciendo las cásulas del canal. En el año 1997, participó en la telenovela producida por Carla Estrada, que fue protagonizada por Adela Noriega y Fernando Carrillo María Isabel de Televisa, interpretando el personaje de Gloria Mendiola. En el año 1998, trabajó en la telenovela Rencor apasionado de la productora Lucero Suárez. Interpretó el papel de Katy. En el 2001, participó en la soa popera estadounidense The Bold and the Beautiful de la cadena CBS. En el 2012, podría tener una participación en la nueva versión mexicana de Amor en Custodia titulada Amores Verdaderos, en la producción de Nicandro Díaz González.